Restaurante Llanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo, ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Llanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle, teléfono 942-810426. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer. Se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias. Salones y comedores privados para eventos. Terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar. Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. En Peluquería para Caballeros San Miguel somos expertos en el cuidado masculino tanto en el apartado del afeitado como en las nuevas tendencias de barba y cabello. Una larga experiencia y varios reconocimientos nacionales nos hacen ser una de las peluquerías de referencia en Cantabria. Estamos en la Avenida Menéndez Pelayo, número 3, en Torrelavega, junto a Estación de Febe, con parking al lado. En Peluquería de Caballeros San Miguel aplicamos todas las medidas COVID. Mesón Cantabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cantabro, sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta, número 8, en Torrelavega, teléfono 942-0424-33. Desde 1994, confitería Ojaldres. Especialistas en tartas de hojaldre y almendras, polcas y almendrados, pasteles, croissants y bollería. Endulzamos tus eventos más especiales. Especialidades para enviar y recoger. Confitería Ojaldres, en Torrelavega, calle Joaquín Callón, número 15, y en Santander, en calle Marqués de la Hermida, número 12. Confitería Ojaldres, endulzando tus momentos más especiales. Confitería Ojaldres, endulzando tus momentos más especiales. Sus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado, Boulevard Comercial Altamira. Paseo de Julio a Ceur en Torrelavega. Más información, www.boulevardaltamira.es Te lo decimos alto y claro, nadie te da más por menos. Porque tener la megafibra al mejor precio y conectar cada rincón de tu casa con Wi-Fi 6 es muy fácil con Adamo. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 22 euros al mes durante 9 meses. No pagues de más por tu fibra y empieza a ahorrar en tu factura. Llama gratis al 1600. Adamo la megafibra. Buenas noches, ¿qué tal están? Una semana más nos encontramos aquí en Cantabria de Televisión. Cantabria hoy para charlar de diversos temas. Y sin más demora, sin perder más tiempo, nos vamos a la entrevista. Personal que esta semana nos corresponde con el alcalde de Torrelavega, con Javier López Estrada. Muy buenas. Muy buenas, Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? ¿Cómo corre el tiempo, no? Bien, el tiempo vuela, que de pronto son años. Va muy deprisa. Tres años y medio de legislatura. Hace prácticamente nada a nuestros ojos. Quedaba un año para las elecciones y ahora quedan prácticamente cinco meses. Hay que seguir trabajando y seguir con el mismo ritmo que llevamos desde el principio de la legislatura, que es francamente rápido. Dice tres años y medio. Bueno, lo primero, nos tuteamos. Sí, claro. Bien, perfecto. Me encuentro más comodoro. Dices tres años y medio. ¿Qué se puede hacer en un ayuntamiento como el de Torrelavega? En tres años y medio que parece que igual no ha habido mucho movimiento, pero inversiones se han realizado y muchísimas cosas más. Bueno, lo primero, cambiar el ritmo. Creo que hemos cambiado el ritmo de la ciudad y hemos conseguido cambiar la tendencia. Nos pusimos como primer objetivo no bajar de los 50.000 habitantes. Lo hemos conseguido. Hemos tenido un año francamente bueno, que fue el ejercicio del 2020, que conseguimos recuperar cerca de 200 habitantes. Por desgracia, los ejercicios posteriores fueron muy complicados. Cuando digo 2020 me refiero al padrón del ejercicio 2019, que son los datos que recibimos en el 2020. Posteriormente, en el 2020 y en el 2021 sufrimos la pandemia COVID, con lo que subió desgraciadamente el índice de mortalidad, pero también subió el número de desplazamientos de personas extranjeras que trabajaban y vivían en nuestra ciudad. Y ahí se revertieron un poco los datos, pero aún así hemos conseguido que ese objetivo se cumpla. Torrelavega no bajará de los 50.000 habitantes ni en esta legislatura, ni en la siguiente, ni en la siguiente, con toda seguridad, gracias a estos nuevos datos. Ahora nos estará viendo, seguro que muchísima gente, por lo menos eso esperamos en esta casa. ¿Qué le puede decir a alguien que viva afuera lo atractivo que podemos tener aquí en Torrelavega? Sin ser objetivo, para mí esta es la mejor ciudad del mundo. Si soy objetivo, ya me tengo que poner a racionalizar y tengo que justificarlo. Somos una ciudad muy cómoda, somos una ciudad francamente segura, tenemos los mejores datos de seguridad de nuestra comunidad autónoma y nuestra comunidad autónoma tiene uno de los mejores datos de seguridad de nuestro país. España es uno de los países del mundo donde mejor se vive y Cantabria es una de las comunidades autónomas donde mejor se vive dentro de España. Lo mismo sucede con Torrelavega. Pocos torrelavegenses habrá que no tengan a menos de 300 metros de su casa un centro de salud y un colegio. Y si no, podemos hacer la cuenta. Pero además a esto se le puede sumar un parque público o un pabellón polideportivo. Los índices de calidad del aire en nuestra ciudad son a día de hoy francamente buenos. El mix que tenemos de servicios públicos y bienes comerciales es muy alto para una ciudad como Torrelavega. En cuanto al ocio, somos una ciudad con vida, con vida nocturna, pero también con vida cultural. Nuestro teatro es la envidia de muchas ciudades y como no con vida deportiva, pocas ciudades pueden tener equipos. Pocas ciudades de 50.000 habitantes, entiéndanme la escala, pueden tener un equipo de balonmano en la Sobal, un equipo de baloncesto en la Aleforo o la gimnástica que lógicamente esté donde esté. Para nosotros es la decana. Torrelavega tiene de todo un poco y creo que es una ciudad francamente buena para vivir. Yo vivo aquí, nací aquí y espero vivir aquí siempre. Sí, situación comercial es complicada, pero no solamente es complicada en Torrelavega, sino es complicada en cualquier punto de España, en Cantabria, por supuesto. Pero los comerciantes a veces se quejan, dicen, bueno, es que se puede hacer más. Ya, pero es que yo también digo que con el internet, con todos los nuevos sistemas ahora de ventas, la cosa se pone muy complicada. Ustedes, o vosotros, desde el equipo de gobierno, han hecho unos convenios, han hecho colaboraciones con la asociación de comerciantes. ¿Hasta dónde es importante ese contacto con toda esta gente? Es vital, porque en el propio concepto, y antes entre bambalinas hablábamos de la Edad Media, cuando las ciudades nacen, nacen con ese mix comercial y residencial. En el momento en el que el comercio desaparezca de las ciudades, porque llegan primero las grandes superficies y habrá internet, las ciudades van a desaparecer y van a dejar de ser lo que nosotros conocemos y queremos. Por eso es importantísimo que las administraciones públicas le echemos el resto. Yo no sé si vivo, en cierto modo, cegado, pero a poca gente conozco que estas navidades en Torralavega haya ido al corte inglés a comprar los regalos que todos compramos durante esas fechas. ¿Por qué ha funcionado bien? La apuesta de los comercios por traer un género de calidad, lo que vienen haciendo históricamente, y la apuesta por el ayuntamiento por dinamizar la ciudad para que sea una ciudad atractiva y que la gente venga a su tiempo de ocio y a su tiempo de compras. Es vital que nosotros entendamos eso, lo estamos haciendo con los cheques, con los bonos 39.300, que ha sido todo un éxito, hemos hecho cinco ediciones y ha sido copiado o trasladado a decenas de municipios con posterioridad. Es vital que les pongamos las infraestructuras necesarias para competir en igualdad de condiciones con las grandes superficies, como aparcamientos en altura, que estamos ahora mismo con el proyecto de dos, uno en la Carmencita y otro en el mercado nacional de ganados, otro que dinamicemos las calles y que les demos espacios cubiertos de ocio, como rehabilitamos la plaza de Abastos o hemos hecho las cubiertas de varias pistas polideportivas, del parque Manuel Barquín o como estamos planteando el proyecto de transformación del ferial. Bueno, como te digo, comercio y ciudad van de la mano y nosotros tenemos que echar el resto. Soterramiento, ya nos estamos viendo ya movimientos. ¿Podremos ver en la próxima legislatura prácticamente acabado? Bueno, prácticamente acabado es una pregunta difícil. Lo podremos ver empezado, espero que este verano. Este verano, a finales de verano, a más tardar, tendremos la vía auxiliar ya en obras, desaparecerá la vía que ahora tenemos nosotros a nuestras espaldas y a partir de ahí comenzaremos la obra. Sí, porque mucha gente, y perdona que te interrumpa, mucha gente lo que no sabe es que hay que habilitar otra vía para que el tren siga funcionando antes de empezar con las obras. Sí, cuando planteamos la ejecución del proyecto había dos opciones. Una opción era mantener el tráfico ferroviario, era indiscutible o indispensable, había que mantener sobre todo el tránsito de mercancías entre Oviedo y Santander y por tanto el tren tenía que seguir pasando. Y teníamos dos opciones, o ejecutar la obra por la traza actual de la vía manteniendo el tren en servicio, lo cual complicaba muchísimo la obra y la hacía prácticamente incuantificable a nivel económico y a nivel temporal. O tomar la decisión de realizar una inversión un poco superior a priori, pero que te daba la certeza técnica, económica y temporal que era la ejecución de esa vía auxiliar. Nos decantamos por la segunda, por darle más fiabilidad al proyecto y en ello estamos. A finales de este verano comenzará esa obra y la obra de soterramiento comenzará justo un año después. A partir de ahí tendremos cuatro años de obra de soterramiento, de obra de excavación de esta zona y de la ejecución del falso túnel. Y una vez finalizado esto comenzaremos con los trabajos de urbanización que pueden llevar otros dos o tres años más. Con lo cual la ciudad de Torralavega hace una apuesta importante porque durante los próximos ocho años vamos a estar con la ejecución de este proyecto. ¿Plan general de ordenación urbana? Me preguntan, me preguntan. Bien, tenemos el documento prácticamente finalizado. En apenas unos días nos reuniremos en el ayuntamiento con los concejales de la corporación para trabajar sobre el mismo y elevarlo al pleno. A partir de ahí toca otra vez los informes sectoriales y espero que durante el próximo año 2024 le podamos tener ya aprobado definitivamente. ¿Horario de hostelería? ¿Hay polémica? Sí, tal vez hemos cometido el error de no explicar las cosas bien. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Qué medida hemos tomado primero? La medida que hemos tomado es reducir el horario de las discotecas y de los Paz, las madrugadas del domingo al lunes, del lunes al martes, del martes al miércoles y del miércoles al jueves. Es decir, dejamos las noches del jueves, del viernes y del sábado tal y como estaban a día de hoy. ¿Ve? La mayoría de la gente no lo sabe eso. Claro, eso es una de las claves. ¿Por qué hacemos esto? Históricamente ha habido una convivencia entre los locales de hostelería, los vecinos de la zona de vinos o la ciudad porque el ocio nocturno era los jueves los estudiantes. Por suerte somos una ciudad universitaria y los viernes y los sábados la gente era cuando tenía por costumbre salir. Eso ha sido así hasta hace apenas unos meses que hemos comenzado a ver que había pequeños grupos de gente, muy pocos grupos de gente, que salían las madrugadas del domingo al lunes, del lunes al martes, del martes al miércoles y del miércoles al jueves. Entonces, esos pequeños grupos de gente generaban más altercados en la zona de vinos que la multitud de personas que salían los viernes y los sábados. Los vecinos generaban el consumo de más recursos policiales que los que generaban las personas que salen los viernes y los sábados y generaban más problemas a los vecinos que las personas que salen los viernes y los sábados. Y no todos los locales de hostelería de la zona se beneficiaban de eso porque apenas son un puñado los que abren durante ese horario. Con lo cual, la decisión municipal es, al amparo de la Ley de Espectáculos de Cantabria, solicitar al Gobierno de Cantabria que durante esos días reduzca el horario de apertura de estos locales. Con esto, ¿qué conseguimos? Facilitar el descanso de los vecinos sin afectar a la economía de los locales de hostelería de la ciudad en general. Optimizar los recursos policiales que tenemos para poder destinarlos a las madrugadas del viernes y del sábado. Y, en fin, buscar un punto de equilibrio para llegar a ese objetivo de facilitar el descanso de los vecinos, pero permitiendo el desarrollo económico de las actividades hosteleras de la zona. No hemos conseguido llegar con este razonamiento porque, bueno, lógicamente hay gente interesada en que esto se entienda de otra manera. Y cuando dicen, han reducido el horario de hostelería, nadie te dice que es un martes a las 6 de la mañana. Que una discoteca en Torrela Vega, en horario de verano, va a poder cerrar los martes a las 4 de la mañana. Y que hasta ahora podría estar abierta hasta las 6 de la mañana. Yo creo que no es razonable que sometamos a los vecinos a esas tensiones cuando, en realidad, los torralvegenses no salen un martes a las 4, a las 5 o a las 6 de la mañana. Cambiemos de asunto. ¿Torralvega está preparada para ofertar suelo industrial de sobra a esas posibles industrias que se están interesando en instalarse en nuestro municipio? Pues no. Estamos estrujando el suelo industrial que tenemos, sobre todo en el polígono Thanos-Dianoles, para que todo se ponga en valor. Muchas de esas parcelas se vendieron en época de crisis, en el año 2008-2009. Y en estos momentos lo que estamos haciendo es recuperándolas para poder implantar empresas en ellas. Hace apenas unos meses se ha implantado un gran concesionario en el polígono de Thanos-Dianoles. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desarrollando los suelos de las excavadas, de la hilera. Y estamos a la expectativa de qué podemos hacer en el suelo industrial de Isniace, que a priori sale a subasta durante el próximo mes de febrero. Pero es vital para la ciudad que podamos desarrollar al menos esos dos suelos industriales, las excavadas y la hilera. Lo estamos haciendo de manera conjunta con la Consejería de Industria y con el apoyo también de la Consejería de Obras Públicas para desarrollarlos de manera inminente. Y cambiando también de asunto, ¿cuándo se soluciona el problema de las obras que están realizando en el nudo de Torralvega de las autovías? Bueno, pues nos hemos puesto ya en contacto con el Ministerio en varias ocasiones. Tengo que decir en su descargo que ha habido numerosas dificultades que a todas las administraciones nos han azotado. Primero fue la crisis de suministro, después fue el encarecimiento de los precios, que lógicamente ha sido una dificultad más para todos. Se inició el proyecto de manera tardía, puesto que faltaban las expropiaciones cuando ya se había ofertado, visitado la obra. Pero este año va a ser el definitivo. Este año tienen que quedar completamente finalizadas y nos beneficiaremos de ello. No solo los torralveguenses, sino también los cientos de personas que pasan todos los días en las autovías. ¿Torrebus va ampliando la zona? Pues prometimos llegar a comarcalizarnos. Lo hemos hecho en parte, ya estamos comarcalizados con Polanco. El Torrebus es el autobús de los torralveguenses y de los vecinos y vecinas de Polanco. Y en apenas unas semanas espero que lo sea también de los vecinos de Cartes, de Reocín, de Santillana del Mar. Sí, porque además es un proyecto bien pensado. Es un proyecto de, cuando hablamos de eficiencia energética y de eficiencia de los recursos, este es el proyecto clave. La ciudad de Torralvega es una ciudad con una vocación comarcal terrible. Gracias. Restaurante Llanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Llanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle, teléfono 942-810426. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer. Se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias. Salones y comedores privados para eventos. Terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar. Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260. Recta de Cudón, Miengo, Cantabria. En Peluquería para Caballero San Miguel somos expertos en el cuidado masculino tanto en el apartado del afeitado como en las nuevas tendencias de barba y cabello. Una larga experiencia y varios reconocimientos nacionales nos hacen ser una de las peluquerías de referencia en Cantabria. Estamos en la Avenida Menéndez Pelayo, número 3, en Torre la Vega, junto a Estación de Febe, con parking al lado. En Peluquería de Caballero San Miguel aplicamos todas las medidas COVID. Mesón Cantabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cantabro, sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta, número 8, en Torre la Vega. Teléfono 942-042433. Desde 1994, Confitería Ojaldres. Especialistas en tartas de hojaldre y almendras, polcas y almendrados, pasteles, croissants y bollería. Endulzamos tus eventos más especiales. Especialidades para enviar y recoger. Confitería Ojaldres, en Torre la Vega, calle Joaquín Callón, número 15, y en Santander, en calle Marqués de la Hermida, número 12. Confitería Ojaldres, endulzando tus momentos más especiales. En el centro de Torre la Vega, zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira. Paseo de Julio Azeur, en Torre la Vega. Más información, www.boulevardaltamira.es Te lo decimos alto y claro. Nadie te da más por menos. Porque tener la megafibra al mejor precio y conectar cada rincón de tu casa con Wi-Fi 6 es muy fácil con Adamo. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por solo 22 euros al mes durante 9 meses. No pagues de más por tu fibra y empieza a ahorrar en tu factura. Llama gratis al 1600. Adamo la megafibra. Bien amigos, estamos en la segunda parte. Vamos con la tertulia. Hoy trataremos un tema, como siempre, muy interesante y muchas veces polémico. Es la educación. En España, desde hace años, se están desarrollando distintos cambios, distintas leyes de educación que muchas veces, como he dicho al principio, vamos hacia la polémica. Con nosotros tenemos a cuatro personas que de educación saben un rato que nos van a dar su opinión, que nos van a dar sus consejos y que sobre todo lo que nos van a dar es su punto de vista de lo que viene desarrollándose la educación durante unos años y lo que se puede estar convirtiendo. Por mi izquierda, Patricia Camarero, que es profesora del colegio, ¿de dónde? Padre Apolinar. Padre Apolinar. Bien, Juan José Acevedo, director del Colegio de las Esclavas. Buenas noches, muchas gracias. María del Margoñi, por uso, sindicato uso. Muchas gracias. Y Javier Muñiz, que es de... ¿de qué? De Cantabria. Bien, así... La Asociación de Centros de Enciencia Privada de Cantabria. Así no fallamos y cada uno que diga lo que crea conveniente. Bien, estábamos comenzando. Estábamos diciendo que la educación durante estos años quizás haya tenido demasiados cambios. Con pocos frutos, porque Europa nos dice que la educación en España podía ser bastante mejor. Donde hay unos excelentes profesionales, donde hay unas excelentes plantillas, tanto en colegios públicos como concertados y privados, pero quizás por las leyes que se van imponiendo no pueden desarrollar o no pueden desarrollarse todas aquellas ideas en práctica que podían ser mucho mejores. Entonces, si os parece, empecemos por María del Margoñi, del sindicato uso. Buenas noches, otra vez. Y haznos un balance. ¿Cómo ves la educación hoy en día? El balance, sobre todo, bueno, ya como sabréis muchos de vosotros, la LOMLOE ya se gesta ya en un ambiente un poco controvertido porque se diseña un poco en pandemia. La pandemia no tuvo la oportunidad de haber sido todo lo debatida que debió de ser en su momento. Y bueno, ahora nos encontramos con un escenario un poco complicado para los docentes, para las direcciones de los centros que tienen que coordinar todas las adaptaciones, las evaluaciones, todo aquello a lo que no se está llegando, entre comillas, un poco a tiempo. Entonces, a veces los plazos no son realistas, sí que tenemos que cambiar las cosas, mejorar, pero bueno, realmente el escenario de esta ley ha sido un poco diferente a lo que han sido el resto de las leyes educativas. El sobresfuerzo para el profesorario, por la parte un poco más que me toca, es un sobresfuerzo de adecuarse, de actualizarse, de girar un poco el escenario hacia lo que dices tú, a la normativa europea, ponernos un poquito más al día. Y bueno, a veces, pues lógicamente cuesta mucho el mantenernos. Pero todo esto tiene que ser muy complicado, no os habéis terminado de adaptar a una nueva normativa, a un nuevo sistema, a una nueva situación, cuando ya se están intentando cambiar otra vez. Exacto, en la ley yo creo que tenemos que ser conscientes que el tema en educación hay que ser serios, hay que tener sobre todo unos parámetros que no pueden estar siempre ceñidos al tema político porque al final a veces no se cambia lo que está mal, sino que cambiamos a veces lo que ideológicamente no nos gusta, no nos molesta o queremos imponer igual ciertos criterios que a lo mejor al final repercute lo que es en la sociedad, en el profesorado, en los alumnos. Y eso es lo que realmente tenemos que mantener esa constante siempre, independientemente de quién esté, tiene que ser. Javier Muñiz, quizás politizar la educación, otro error y enorme cuando se intenta hacerlo. Enorme, yo diría lo siguiente, gravísimo. ¿Por qué? Pues porque como tú mismo mencionabas hace unos instantes, no se ha terminado de implantar una ley y nos ponen otra para la cual, como ha dicho muy bien Mar, no ha habido ningún tipo de consultas, reuniones, consenso, etcétera, etcétera. Es decir, durante la época democrática hemos tenido ocho leyes educativas en poco más de 40 años. Entonces, claro, eso nos muestra un escenario de que no se ha implantado una ley y sin terminar de implantarse ya estamos poniendo otra en marcha. La cuestión política, por supuesto, porque esta ley está claro que es una reacción a la ley anterior que hizo el gobierno anterior. Y es evidente que si no llegamos a un consenso social y político, que por cierto, en Cantabria se llegó en 2017 a un consenso social, porque hubo unanimidad en el Consejo Escolar de Cantabria, y político, porque hubo unanimidad en el Parlamento de Cantabria, para poner en marcha un plan de educación para Cantabria, que por cierto, con la crisis del gobierno, sino con la salida del consejero del ramo en su día, Ramón Ruiz, y la llegada del nuevo equipo a la vicepresidencia y a la Consejería de Educación, ese documento quedó en el cajón de los olvidos y todavía estamos esperándole a que se reactive. Patricia, como profesora. ¿Cómo ves esta situación? Estos momentos, que son momentos ahora, pero que venís arrastrando desde hace tiempo. ¿Cómo se puede trabajar en estas circunstancias? Pues poniendo un poco de atención en el alumnado. Al final, lo que a nosotros como maestros nos interesa es que ellos tengan la atención adecuada y que sea lo más individualizada posible, especialmente en la educación especial, que es donde yo personalmente trabajo, lo que priorizamos siempre es al alumnado, sus necesidades, sus intereses y que salga adelante. Al final, hay mucha burocracia, pero lo principal son ellos. ¿Se puede ser optimista? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si todos ponemos de nuestra parte, sí podemos ser optimistas. Pero, ¿tanta diferencia hay o tantas situaciones extremas hay entre unos y otros para poder traer una buena educación? ¿Tan complicado es esto? Yo, desde mi humilde opinión, no lo veo excesivamente complicado. Pero porque al final, nosotros, yo hablo por mí, me enfoco en ellos. Bueno, pues sí, hay cambios burocráticos, sí. Pero bueno, yo creo que también tenemos que ir poquito a poco. Los cambios burocráticos nos deberían permitir establecer tiempos para adaptarnos más largos, a largo plazo. Pues José, ¿cómo es el día a día de un director de un colegio como el de las esclavas? Pues es un guagua que cuando entras por la puerta del cole, vienes con una serie de cosas en tu cabeza y cuando entras ahí y sales, sales con otras cosas que has hecho, miles de cosas totalmente diferentes a veces a lo que habías planteado en un principio, ¿no? Porque estamos en un colegio, en mi caso, en un colegio de esclavas en Santander, muy grande, con más de 1.100 alumnos. Y entonces, claro, lógicamente, una plantilla muy grande también de profesores, etc. Y bueno, y todo esto viene un poco a más de las dificultades que estamos diciendo que habéis un poco descrito, ¿no? La implantación, yo diría también que hay una cuestión también de fondo, es el tema de cuándo hemos recibido todos estos currículums, en el mes de agosto, sobre todo el de secundaria, en el mes de julio, el de primaria, con lo cual nos pida la plantilla también de vacaciones, hasta que te incorporas, quiero decir, de alguna manera, el llevarlo a cabo bien, ¿no? Supone un esfuerzo tremendo por parte del profesorado, que es el que al final, yo creo que es el que tenemos toda la confianza, ¿no? Que el profesor al final mira por el alumno, ¿no? Independientemente, nosotros ya tenemos ese caparazón de alguna manera hecho, ¿no? Que, bueno, independientemente de la ley que nos caiga, porque es verdad lo que ha dicho Javier, que llevamos ocho leyes, ¿no? Y claro, en muy pocos años no da tiempo a ver un poquito cuál va a ser un poco el futuro, ¿no? De, ¿sabéis, qué aciertos tiene, qué errores, qué se puede corregir? Siempre está en el foco político y no nos da tiempo para ver un poco en qué consiste, ¿no? Eso sería un gran acuerdo, ¿no? Y ahora que los partidos políticos están en campaña, ¿no? Sería, pues, el promover un acuerdo por la educación, como decía Javier, sería un acierto que yo creo que los ciudadanos agradeceríamos. Ya estoy hablando como ciudadano, como director, que también. Pero bueno. Quizás nos pillen muchas veces con el PI cambiado, ¿no? Muchas veces. Porque, claro, es que nosotros hemos recibido un currículum, yo digo, en el mes de agosto, y los niños o los chicos están en el colegio ya en septiembre, a principios de septiembre. Con lo cual tú tienes que empezar a dar clase y no te da tiempo a formar el profesorado para llevar a cabo, si la ley, yo estoy de acuerdo también con Patricia, es decir, puede haber cosas buenas en ella, pero, claro, no queda tiempo ni para formar profesorado, ni para, no sé, para que de alguna manera esa ley pueda llegar a buen término, que, bueno, pues, como decimos, si hubiese habido un consenso anteriormente, pues, lógicamente, las cosas funcionarían de otra manera. Entonces, hemos tenido una gran dificultad, no todas las etapas, porque este año se implementaba en los cursos impares, pero sobre todo en bachillerato, ¿no? Y en bachillerato, ahí son palabras mayores, por ejemplo, porque ahí ya afecta la nota de los alumnos para las carreras que luego quieren elegir. Entonces, no sabemos muy bien cuál va a ser la nueva EBAU, cómo se van a plantear, y esos son incertidumbres que tiene el profesorado y los equipos directivos a la hora de programar las actividades y los currículums, que, bueno, ya no vienen hechos, pero de alguna manera no sabemos muy bien qué es lo que nos van a pedir en una prueba tan importante como esa. Entonces, bueno, yo creo que ahí deberíamos tener un poco más de tiempo y no tantas prisas por implementar, pues, una ley, ¿no? Mucha gente puede pensar, según mi punto de vista, equivocadamente, de que los profesores que llegan a septiembre se incorporan un día antes de que empiecen... No, eso es falso, ¿eh? Ya lo sé, por eso te lo estoy preguntando. Sí, sí, sí. Lleváis un trabajo y una preparación y, vamos, que cuando empecéis en el colegio ese día ya habéis estado muchos días... Muchos días antes, sí. Y, bueno, hay que recordar también... Pero, ¿has visto cómo has saltado tú? Sí, sí, no, rápido. Porque sí, es verdad que eso es muy manido, ¿no? Pero el que sabe y el que está en educación, a veces hay gente que viene, que de repente no conoce y se mete en el sistema, que no es tan fácil, no... Bueno, pues, lógicamente hay una cuestión, el tema de vacaciones y tal, que lógicamente eso, pues, está ahí, pero es verdad que también muchas horas por detrás, efectivamente. Tú llegas a tu casa y muchas veces preparas material porque todas las adaptaciones, todos los trabajos que presentas, cómo vas a afrontar las clases, eso lleva una preparación. Sí. No son media hora. Es mucho tiempo y es mucha formación, te tienes que formar a hacer cursos interesantes que reviertan en ellos. Hay que estar constantemente formándose. Sí, siempre. ¿Fines de semana corrigiendo exámenes, estudiando, preparando? No es mi caso porque es un cole de educación especial y los ritmos son diferentes. Sí. Las adaptaciones son muy significativas y las adaptaciones curriculares son importantes y primamos un poco sus capacidades adaptativas y, bueno, pues, al final buscamos que ellos sean autónomos. Es que se trabaja de una manera completamente diferente a un cole ordinario. Entonces, tienen otras necesidades, pero que implican un mayor esfuerzo y una preparación de las clases mucho más diferente. Allí, en mi cole, personalmente, trabaja un equipo muy amplio donde hay logopedas, hay fisios, hay psicólogos, orientadores, PT. Entonces, todo eso hay que engranarlo para el beneficio de ellos. Entonces, eso te lleva mucho tiempo. ¿Los padres son conscientes del trabajo que desarrolláis? En general, en general. Yo creo que sí. Yo en mi caso, sí. Yo creo que también. Los padres que a veces, igual te digan, pues, como digo yo, a veces en pocos casos, como sean muy llamativos, parece que impregnan todo lo demás, pero realmente sí que es la que tenemos mucha valoración por parte de, yo creo, de la mayoría de las familias, el trabajo que se hace. Porque a nivel organizativo, lo que decimos, tú tienes que, como profesor, tienes que dar clases y a veces te cae, pues, algún tipo de responsabilidad dentro del centro que supone organizar cosas, etcétera, que eso te lo llevas para tu casa, lógicamente. Pues, uno no saldría al trabajo. Y además hemos salido de una pandemia que ha sido un tiempo muy duro para todos, adecuar lo que hablamos en su momento. Los salones de casa se han convertido en aulas. Quiero que me hableis de la pandemia. ¿Cómo habéis vivido la pandemia también? Perdona que te traiga. Pues, hemos tenido al profesorado bastante quemado con ciertos temas de asesoramiento a alumnos. Ha habido mucho seguimiento por parte de, tanto de familias como de profesores, porque al final hemos tenido que desarrollar las tecnologías, implantarlas en casa con una naturalidad que hasta entonces no habíamos hecho. Entonces, ha sido un poco, pues, aprender rápido. Y salimos de la pandemia y nos ponen otra vez, otra prueba tan difícil, que ha sido como es implementar una nueva ley. Que eso al final es un sobresfuerzo, que ya salíamos de, bueno, pues, de una época dura, ahora otra, que, bueno, hay gente que se la llenó la boca diciendo que esta ley es maravillosa. Todas las leyes tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Pero maravillosa por qué? Bueno, yo tengo compañeros que han dicho a viva voz, compañeros sindicales, que esta ley es maravillosa y ahora piden justo plazos porque no llegan a implantar. Se requieren moratorias, dijéramos, para la implantación en los centros. Yo creo que ha sido precipitada, cuanto menos como ha dicho Javier, porque no ha sido debatida, no ha sido, pues, a lo mejor pasada un poco por rodillo en ciertos temas y se han eliminado. Y yo creo que, por ejemplo, han crecido unas diferencias entre los diferentes centros. Javier. Yo, sinceramente, pienso que, al hilo de la pregunta que has formulado, en la pandemia y antes y después de la pandemia, lo más valioso que tiene el sistema educativo es el profesorado. Sinceramente lo digo. O sea, yo ya no tengo edad para decirlo distinto de lo que pienso. Lo pienso, lo creo, lo deciendo y lo deciendo en cualquier foro, lugar y situación. El profesorado, antes hemos dicho que las leyes han sido muy precipitadas y todas de corte político, todas, sin excepción. Han ido a poner en marcha la filosofía partidista de unos y de otros, sin tener las capacidades necesarias a las alturas de gobierno y de oposición de quienes tienen la responsabilidad de legislar para llegar o alcanzar un consenso que nos permita tener una proyección a 20 años vista, a 15 o a 30. Pero es que, lo que decíamos antes, es que en 40 años hemos leído ocho leyes. Este divide y verás lo que sabe, ¿no? El profesorado, durante la pandemia, ha sido un ejemplo y ha sido felicitado por todas las instancias. Por la propia consejería, por las propias familias, por los equipos directivos. ¿Por qué? Porque sí es cierto... Y los medios de comunicación. Y los medios de comunicación también. Porque sí es cierto que en unos centros más que en otros, por las distintas peculiaridades o circunstancias o niveles educativos de cada colegio, llámese colegios, por ejemplo, del perfil de los que tú representas o del que tú trabajas, o colegios de bachillerato, colegios de formación profesional o otros más integrados, ha habido diferentes situaciones de poner con más o menos premura o rapidez las nuevas tecnologías que han permitido hacer el homeschooling que lo comentábamos antes por otro tipo de conversación que hemos tenido. Es decir, el aprendizaje en casa o la escuela en casa. Pero nosotros hemos sido capaces, el profesorado de Cantabria ha sido capaz, desde el minuto uno prácticamente, en tener contactos permanentes con sus alumnados, con las familias, para comprobar que de la familia también se proporcionaba un cierto soporte a los niños, particularmente los más jovencitos o aquellos con una situación personal más de desventaja, por así decirlo. Y yo sinceramente lo creo. Yo creo que salvando las ideologías individuales que cada profesor pueda tener y sus características personales, yo creo que cuando un profesor entra en un aula se encuentra con un grupo de alumnos, independientemente de las ratios que a lo mejor se sale de la conversación, se encuentra con un grupo de alumnos al que hay que atender a todos de una forma personalizada porque los alumnos van a distintos ritmos, las clases no son uniformes ni homogéneas, los alumnos tienen inteligencias distintas, distintos ritmos de aprendizaje y hay que personalizarlo porque es como la huella dactilar, cada ciudadano tenemos una huella dactilar, pues los niños tienen una huella dactilar educativa. Y no podemos dejar a ninguno atrás, como dice la ley, como decía también algunos documentos europeos, no podemos dejar a ninguno atrás, hay que ayudarles a todos, a los sobresalientes cum laude y a los que tienen otras capacidades distintas, que no voy a decir limitadas, porque hay chicos que tienen unas cualidades maravillosas para la música, para las artes, para la pintura, para... Es muy interesante lo que estás diciendo. Y otros, a lo mejor las tienen más habilidades para las matemáticas o las ciencias o la literatura, por ejemplo. O para ver la vida de otra manera. Exactamente, todo el mundo no tiene que ser ingeniero, ni tiene que ser filósofo, ni tiene que ser psicólogo. Hay unos maravillosos celadores que con una cualificación de otro rango, de otro nivel, pues pueden ser unas personas perfectamente integradas en la sociedad. Muy necesarias. Muy necesarias. E incluso la integración de personas en situaciones de desventaja o con dificultades, como las que trabajáis vosotros en el Padre Apolinar, por ejemplo. Todo el mundo tiene que tener un espacio y la sociedad es responsable de buscar un hueco y un espacio para todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias personales. Patricia, ¿cuántos alumnos más o menos puede tener tu colegio? 128 aproximadamente. 128. ¿Cuántos trabajadores? Uy, pues... ¿Más o menos? Unos 45 entre profesorado, igual un poquito más entre profesores, fisios, logopedas, una trabajadora social, psicólogos, auxiliares educativos. Vuestro trabajo, vuestro esfuerzo que estáis haciendo, quizás requiere un poquito más de tacto. Bueno, sí. Requiere una mayor atención, requiere tener muy claro qué necesidades tiene esa persona, cuáles son sus intereses, cómo le puedes enganchar, que, como todos los niños, en todos los colegios ordinarios. Pero sí que es verdad que en educación especial tienes que saber cómo trabajar con cada uno, cómo llegar a ellos, porque no entienden el entorno como nosotros. Hay momentos en los que lo que tienes que tener es un control ambiental, tienen rutinas muy estructuradas, actividades... Tienen que tener claro lo que van a hacer en cada momento, porque el entorno y las rutinas es lo que a ellos les hace entender y comprender su día a día. Juan José, el día a día de un director en un centro como el tuyo, ya desde las 9 de la mañana... Antes, antes, sí. Antes, antes. De las 8 de la mañana me dices que antes de llegar ya vas con la cabeza, llegas allí y te lo han cambiado todo, porque lo que valía, lo que habías... Sí, hay una frase que dicen que lo urgente no tiene que imponerse a lo importante, pero es que muchas veces lo urgente es que si no lo solucionas es como que, claro, lo tienes que hacer día. ¿Cuántos años llevas de profesor, sobre todo? De profesor llevo más de 22 años, voy a hacer 23. Y de director llevo... Este es mi cuarto año. Se me estrenaba con la pandemia. ¿La educación está desarrollándose como se están desarrollando las mentes de los jóvenes? Estamos intentando hacer eso. Lo que pasa es que eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque en meterse en la mente de un joven, hoy en día, pues todos tenemos hijos adolescentes y sabemos cómo funciona. Lo estamos comentando antes, que a nivel tecnológico nos dan mil vueltas. Y la educación, lo que hemos dicho, en la pandemia ha habido un antes y un después a nivel tecnológico. Hay muchos profesores que se han tenido que formar porque desconocía sistemas como el Zoom, el Meet, etc., para poder hacer esas videoconferencias a nivel solamente de comunicación. Y entonces eso ha sido un totum reputum. Hemos estado haciendo ahí de tripas corazón, inventando las mentalidades y los cambios para las personas jóvenes son más fáciles que para los profesores que ya llevan, que somos de la generación como del 70 o de antes, que a veces esas cosas cuestan un poquito más. Pero es verdad que nuestra profesión es muy vocacional. Entonces, el que no sea vocacional en la educación lo tiene crudo. O sea, en ese sentido, y es verdad que intentamos formarnos en la medida posible porque queremos dar lo mejor de nosotros a nuestros alumnos. Yo creo que al Santo Job le faltó una última prueba que hubiera sido educar niños. Y aparte que exactamente la pandemia lo que nos ha dejado también son, bueno, en los jóvenes sobre todo, unos episodios a veces un poco duros. Un tema de, bueno, les han, dijéramos, cortado un poquito la vida que tenían hasta el momento, el salir, el poder intercambiar, la parte social del colegio, que es lo más importante. Porque al final los conocimientos, el homeschooling que comentaba Javier, al final podemos hacerlos. Hemos estado, nos hemos puesto a prueba y hemos sacado un 10. Pero claro, la parte social, que es lo que aporta la escuela, esa no la podemos suplir si no es acudiendo a ella. Eso es insustituible con, efectivamente, es decir, podemos suplir en algún momento, algún periodo, pero el tema de socializar los alumnos, o sea, yo muchas veces creo, no es que ahora parece que puede ser como una clase particular. Eso se lo han quitado. No, porque el tema socializar es fundamental para los alumnos. O sea, de eso sí que no podemos prescindir de ello. En ese sentido, lo hemos visto. Y de hecho, las consecuencias de la pandemia, que es para todo el mundo, y por eso igual la ley que hablábamos antes, y vuelvo a retomarlo, igual en un momento ahora no es el más adecuado de implantarlo, porque venimos de una pandemia en la cual el profesorado, alumnos, etc., han hecho un gran esfuerzo. Y realmente, ahora está pasando factura. Yo creo que ahora es cuando pasa factura. El problema que yo creo que no debiéramos de olvidar y debiéramos de plantearlo aquí, en este medio, ojalá le tome nota a algunos responsables de educación, el problema o el tema que se ha suscitado de salud mental. Exactamente. Todo el tema que tiene que ver con situaciones de depresión, de ansiedad, fruto precisamente de ese estar encerrados en casa durante semanas. ¿Habéis visto, habéis presentado varios casos? Por supuestísimo. Pero hay unos índices, esto, en fin, hay unos índices de problemas de salud mental a distintos estadios, en distintos estadios, en distintas categorías, muy notable, desde la pandemia, se ha agudizado muy importantemente. Y esto lo saben las autoridades educativas, y, por supuesto, si tuvieras la oportunidad de tratar con un personal experto sanitario, con médicos que traten este tipo de situaciones, pues te lo dirán, que las consultas están... Yo tengo la suerte de tener una relación impersonal con el doctor Jesús Artal, que es el jefe de psiquiatría, del servicio de psiquiatría de Valdecilla, y están absolutamente desbordados. Desbordados. Sí. Lo que pasa es que hay un problema que la gente tiene esa situación, esos problemas de salud mental, sigue habiendo una especie de vieja teoría de que lo oculta, lo que no quiere que se sepa, que no se hace público, porque hay una especie de rechazo social a esa persona, pues que tiene un problema de depresión, o de ansiedad, o de ansiedad, o diámoslo como quieras, para no utilizar ninguna palabra extraña, más allá de las técnicas. ¿Habéis notado entonces, alumnos, que eran unos antes de la pandemia y otros después? Sí, bueno, no sé si sea así la palabra. Sin dramatizar, sin dramatizar, pero sí que ha habido, sí que se han aumentado los casos de depresión, de problemas, de trastornos alimentarios, por ejemplo. Eso sí que lo hemos visto en etapas, en mi colegio tenemos desde infantil hasta bachillerato, y en las etapas de bachillerato, últimos cursos de la ESO, se ha notado ese tipo de ansiedad, como también el tema de la pandemia, ha intentado cerrarse en casa, el tirar de las redes sociales, todo eso también. Claro, ha incrementado también la conflictividad en ocasiones, porque nos hemos pasado de relacionar de tú a tú, a pasar a relacionarnos con un móvil, con una tablet, con un dispositivo, y al final lo que conlleva... Muchos chicos igual se han quedado ya enganchados en esas... Sí, sí, por supuesto. Problemas y adicciones a las tecnologías, seguro que se ha incrementado, porque hemos empezado a usarlas. Si antes las usábamos mucho, hemos pasado a usarlas para todo. Entonces al final eso repercute también. Yo vivo al lado de un instituto, al lado mismo de un instituto, y ves el ejemplo de cómo se sientan cuatro chicos, o cuatro chicas en un banco, están los cuatro mirando el móvil, no se dirigen la palabra en todo el recreo, termina, miran que es la hora, ya se levantan y se van, y prácticamente no se han dicho nada. Ya, pero se puede dar una paradoja que se estén comunicando entre ellos. O sea, no hablan oralmente, pero yo estoy con mi móvil hablando con ella, que está aquí al labio. Y en lugar de dirigirme a ella verbalmente, la digo, Mara, oye, qué tal, mira que bien, que tenemos clases de mate y yo no he hecho los ejercicios. Para poner un ejemplo, ¿no? Pero estoy hablando con ella desde el móvil y la tengo sin embargo aquí al lado. Podemos estar entrando en un gran problema de comunicación. Bueno, es evidente que sí. En mi opinión, sí. Y quizás vayamos a peor. Bueno, muchos aspectos. A ver, yo no sé, porque también hay que contextualizar en el momento en el que estamos. Entonces, igual tenemos una edad que eso lo vemos horrible, pero para ellos es lo normal y no sé, igual, yo creo que también hay que tener un poco de perspectiva, Para nosotros parece horrible, pero igual para ellos es la normalidad y cuando sean más mayores lo dan a cierta normalidad. No sé, para mí, a mí me cuesta entenderlo, ¿no? Pero puede ser que su forma también de... Yo creo que hay que buscar el equilibrio. El equilibrio. Yo me acuerdo de niño que un gran problema que había, lo decían mucho en la televisión, en los medios de comunicación, la cantidad de horas que nos pasábamos viendo la televisión. Ese era el gran problema. Hoy de eso casi ni se habla. Ahora ya pasamos que el gran problema puede ser la cantidad de horas que puedan pasar con un móvil o en el mismo ordenador. ¿Difícil solución? Yo creo que al final hay que poner también desde los hogares, desde las familias normas y también en los coles fomentar el buen uso o trabajar para el buen uso de las tecnologías porque tienen buen uso. Es importante las tecnologías pero darles el lugar adecuado y que ellos sepan para qué sirven y sacarle el buen provecho pero también no perder a nivel social las relaciones personales porque al final... Hemos cambiado la manera de relacionarnos en general. Es que ni mejor ni peor, diferente. Sí, me gustaría que entrabais en Tantulia que no hace falta que dé yo. Yo agradezco también por ejemplo a un servicio dentro de la Policía Nacional que se dedica a dar charlas en los colegios. Nosotros lo utilizamos todos los años sobre este tipo de cosas que pueden pasar en redes sociales porque ellos son muy dados a crear cuentas a suplantar identidades para hacer la broma porque estoy en la adolescencia y antes las gamberradas se hacían de una manera y ya se hacen a través de las redes sociales y un poco de alguna manera también les enfocan y les encauzan para que sepan que lo que es los peligros de las redes sociales porque al final es verdad que es un mundo tan grande tan amplio que ellos solo ven los beneficios pero lo que les hay que enseñar también es todo aquello que te puedes encontrar que te puede perjudicar además hay unas edades en las que ellos no lo ven los adolescentes no ven el peligro no ven que... puede haber gente que esté realizando un acoso hacia algún niño o niña y no sepan que están realizando eso un acoso puede ser que no sepan distinguir porque hay gente que son unos puñeteros y dicen bueno lo voy a hacer porque soy el más guapo la más guapa del colegio y ya está o del condado como se decían las películas de la Oeste y lo hacen pero en este caso hay gente que lo está haciendo y no son conscientes de ello no porque aunque los protocolos de acoso del gobierno de Cantabria sí que vienen en la cosajería que puede ser ciberacoso viene recogido pero ellos mismos no son conscientes porque lo hacen como una broma y luego no se dan cuenta de que hay muchos que le sigue la broma entonces ahí es donde aparece esa situación de acoso que puede hacer que un niño pues no quede ir a colegio es una gracieta pero lo has dejado en ridículo ante 25 alumnos y se ha sentido muy mal entonces es importante identificarlo cuanto antes para poder cortar intervenir etcétera y yo sé que es verdad que cuando en algún caso que hemos tenido que no coges a tiempo ellos se dan cuenta y son conscientes sin saberlo del daño que han podido hacer y entonces ahí sí que porque son chicos no dejan de ser chicos la mayoría evidentemente psicópatas no hay muchos por suerte menos mal pero se dan cuenta de que efectivamente han hecho una cosa y que eso tiene una repercusión como he dicho antes antes se enfadábamos y quedaba la palabra pero no quedaba registrada en ninguna parte ahora queda registrado y ese es el problema Existen casos también de que no muchos gracias a Dios de que un niño ha acosado ha molestado a otro alumno se han llamado los padres y enseguida los padres quitan y por dentro ahora son cosas de niños quizás eso ya eso ya se vaya mentalizando de que ya no son cosas de niños eso es otro problema ya también adicional a lo que estábamos comentando de todas formas yo no circuncribiría el problema a la pandemia o a esos dos o tres últimos años yo creo que la aparición del móvil y de iPhone concretamente los Apple y todos estos dispositivos y particularmente yo diría que los últimos 10 años es tal el impacto que ha tenido en la sociedad en general pero también en los jóvenes y en los niños y adolescentes en particular que como decías tú muy bien antes ha cambiado la cultura la cultura social educativa comunicativa familiar en tantos y tantos y tantos aspectos de la vida ordinaria de las personas claro es que hoy muchas veces un niño un joven sin móvil no es nada sí pero cuidadín ahí y a mí me parece que es bueno que en las familias haya un cierto rigor y que sepan en algún momento también no se quiere menos a un hijo por decirle en algún momento no porque a lo mejor pues todavía no es el momento para que un niño con seis años tenga un móvil y resulta que parece que viene estuvimos a Santa Claus y resulta que Santa Claus los reyes magos resulta que el regalo prioritario y primero es el móvil la tablet o algo similar incluso en niños de tan pronta edad como tan temprana edad como estamos comentando de seis, siete, ocho, nueve años y a lo mejor eso es demasiado prematuro y hay que tener un amor pedagógica también en las familias porque la primera educación la primera educación debemos hacerlo en casa las familias los que somos padres tenemos que hacer ese primer ese primer intento de canalizar no sé los 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 intereses de nuestros propios hijos luego la escuela es un apoyo evidentemente pero el apoyo de la escuela los niños en la escuela están cinco horas jugar un papel yo creo que muy importante aquí el tema de la prevención o sea los profesores nos formamos se forman para prevenir este tipo de conductas que se ven a través de los móviles el ciberacoso el bullying pero claro las familias también muchas veces tienen que hacer esa labor pedagógica y ponerse un poco al día de lo que está pasando en casa con tu hijo cerrado en la puerta de su habitación o sea realmente es un mundo que nos tenemos que implicar un poco todos en ese la prevención es fundamental que la conozcamos que sepamos tiene acceso a un mundo y hay que enseñarles para poder ir por ese mundo y controlarlo se da el caso y a mí claro a mí cada vez que participo en conversaciones de ese tenor pues yo digo pues intervengo y aunque a lo mejor mi intervención no sea muy bien recibida pero hay muchas personas que dicen pues mira es que hoy hemos estado haciendo no sé qué no sé cuál y me estaba dando una nota el niño le di el móvil o sea como el niño me está dando la lata le doy el móvil cuidado bueno es una forma de hablar coloquialmente quizás a los padres también les tienen que formar para que comprendan que ese uso del móvil hacia su hijo no es el adecuado exactamente dale un papel para que haga un dibujo o dale otra cosa quizás es más fácil el móvil y las tecnologías el entretenimiento es más rápido es todo más inmediato pero a la larga es perjudicial le dejan un móvil y al cabo de dos meses ya ese móvil no vale porque tiene que ser uno de más lujo en el fondo yo Javier te han hecho una cuestión y yo me quedo con ella que es el tema de saber decir que no y eso sí que lo estamos viendo cada vez más la cultura de bueno para que no me dé la lata digo a todo que sí entonces la cultura de la frustración al entenderme bien este concepto yo no quiero meterme evidentemente pero un niño como todos los adultos tenemos momentos también de frustración y entonces también tenemos que educar que eso forma parte de la vida y a veces estamos educando en que todo es posible que me parece bien y todo es posible pero tiene a carrera también unas consecuencias es decir yo puedo ser lo que quiero en la vida pero eso conlleva pues el que yo me tenga que preparar que me tenga que formar un esfuerzo etcétera y parece que estamos vendiendo el que todo se puede conseguir sin esfuerzo y sin que te digan y eso yo creo que es importante y no sé yo me parece a mí que ese es un tema que está de fondo en la sociedad ¿no? parece que todo lo tenemos que conseguir rápido ¿no? como digo yo cultura del corte ingreso que hace publicidad pero vamos quiero decir si no me ahora mismo y si no me lo cambio ¿no? la educación no funciona así y luego creo que hay una parte que es las emociones parece que nuestros hijos no pueden tener ni pueden sentir emociones negativas es que para poder identificar las emociones que yo siento las tengo que sentir quiero decir si yo no siento el miedo no voy a saber qué es miedo y cómo afrontar el miedo y cómo buscar la solución para no tener miedo si yo si yo no me frustro no voy a ser capaz ni voy a tener las herramientas necesarias para poder pasar al siguiente paso y y aceptar que me frustro pero que puedo encontrar un camino que me lleve a lo que a lo que quiero conseguir quizás los padres lo que hemos hecho la rabia es que mi hijo tiene que ser feliz pero sí, sí que tiene que ser feliz pero que tiene que sentir todas las emociones claro porque a lo largo de nuestra vida las vamos a sentir nos vamos a sentir tristes nos vamos a sentir contentos nos vamos a sentir vamos a sentir rabia vamos a sentir odio vamos a sentir todo absolutamente todo entonces creo que también es algo que tenemos que aprender los padres yo ahora me pongo en la posición de madre que no pasa nada porque nuestros hijos sientan y acepten las emociones que van surgiendo a lo largo de la vida porque les va a enriquecer es que es así hablamos de la sobreprotección que eso al final pues eso yo pienso un alumno le protegemos le protegemos cuando sea adulto en un trabajo quien le dice que no a esa persona es que yo creo en los padres y el sistema educativo en los colegios tenemos que ir en la misma ayudándole a que sepan ¿alguna cosa más que nos vamos? bueno yo antes dije si queréis unos 10 segundos volver a reivindicar que Cantabria tiene un pacto por la educación que fue único en España que fue el primero que se hizo en España avalado por los agentes sociales sindicatos patronales ayuntamientos personal de un tipo y de otro etcétera y por unanimidad de todos los diputados de la asamblea regional de Cantabria y ese pacto que debiéramos de tenerle todos en la mesita de la cama y si no en la mesita o al lado en la mesa del despacho del aula que las propias autoridades académicas que la consejería de educación en fin empiece por cumplir aquello que acordó y que pactó y que no solamente acordó y pactó sino que fue avalado por toda la comunidad educativa y por todas las fuerzas políticas de Cantabria y que es posible además ¿cómo no va a ser? porque ahí está el ejemplo pero ¿cómo no va a ser? llegó un acuerdo y es posible ¿cómo no va a ser? claro que sí nos vamos muchas gracias gracias a vosotros mucho ánimo mucha fuerza y cumplís y hacéis una labor desde luego digna de ser valorada ¿vale? muchas gracias nos vamos esta vez la educación otro día será otro tema siempre asuntos importantes del día a día que nos interesa a todos que interese la ciudadanía nos vemos la semana próxima te lo decimos alto y claro nadie te da más por menos porque tener la mega fibra al mejor precio y conectar cada rincón de tu casa con wifi 6 es muy fácil con Adamo fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por sólo 22 euros al mes durante 9 meses no pagues de más por tu fibra y empieza a ahorrar en tu factura llama gratis al 1600 Adamo la mega fibra tus compras en Boulevard Comercial Altamira en el centro de Torre la Vega zona infantil moda servicios restauración prensa alimentación estética floristería joyería peluquería estación de servicio y hotel abierto de lunes a sábado Boulevard Comercial Altamira paseo de julio a zeur en Torre la Vega más información www.boulevardaltamira.es desde 1994 confitería hojaldres especialistas en tartas de hojaldre y almendras polcas y almendrados pasteles croissants y bollería endulzamos tus eventos más especiales especialidades para enviar y recoger confitería hojaldres en Torre la Vega calle Joaquín Callón número 15 y en Santander en calle Marqués de la Hermida número 12 confitería hojaldres endulzando tus momentos más especiales mesón cántabro somos especialistas en la carne al horno de leña cabrito cochinillo y lechazo menú del día y fin de semana premio al mejor cachopo de Cantabria 2021 mesón cántabro sidrería bajo la atención de Oscar Pozueta calle La Saga Larreta número 8 en Torre la Vega teléfono en peluquería para caballeros San Miguel somos expertos en el cuidado masculino tanto en el apartado del afeitado como en las nuevas tendencias de barba y cabello una larga experiencia y varios reconocimientos nacionales nos hacen ser una de las peluquerías de referencia en Cantabria estamos en la avenida Menéndez Pelayo número 3 en Torre la Vega junto a Estación de Febe con parking al lado en peluquería de caballeros San Miguel aplicamos todas las medidas COVID en restaurante el tinglao no se trata solo de venir a comer se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias salones y comedores privados para eventos terraza restaurante y cafetería restaurante el tinglao es ideal para el ocio familiar zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles a que esperas para venir o hacer tu reserva 942-583-027 nos encontrarás en la avenida Cantabria número 2260 recta de Cudón Miengo Cantabria restaurante restaurante yanda en Tagle suances carretera general número 7 cocina casera raciones picoteo ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza comidas para grupos fiestas y celebraciones restaurante yanda en la carretera general número 7 Santillana suances en Tagle teléfono 942-810426